¡Y nos vamos amigos a bailar por el gargobar a Felipeño! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso sí! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y nos seguimos rica! ¡Eh! ¡Eh, eh, eso sí! ¡Cuida, cuida! ¡Viva Iván! ¡Viva Iván! ¡Viva Iván! ¡Viva Iván! ¿Y cómo dice? Nada te mata corazón, ¡ay guay! Y tus trampas, nada te mata corazón ¡Ay guay! Y tus trampas, ¡ay guay! Y tus trampas Nada te mata corazón, ¡ay guay! Y tus trampas, nada te mata corazón ¡Ay guay! Y tus trampas, ¡ay guay! Y tus trampas Y esa guitarra rita, ¡andá baila, andá baila, andá baila! Y esa guitarra rita, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Eso sí! ¡Ariba, arriba, 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 arriba! Y esa guitarra rita, ¡ay guay! Y esa guitarra rita, ¡qué guay! ¡Ariba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay guay! Que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Vos long al meantigas io con diger cara Vos long al meantigas io con serventina Que bonito. Que bonito. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!